Vamos a ver esto entonces. Estamos hablando justamente del concepto de los nuevos naming conventions que están haciendo en Angular. Habla de toda esta naming convention y quiero dar mi opinión. Vamos. A ver, creo que sería este, ¿no? Ahí lo tenemos. Entonces, esto es un draft de las cosas que se van a venir de el Angular Style bien revisada. Entonces dice, empezamos por ahí. Naming. Separar las palabras con guión medio. Clásico. Es más, si ustedes van a cualquier código, ¿sí? Por ejemplo, este. Vengo acá, salgo y llego ng. Por ejemplo, component. Creo un componente nuevo y ahora le voy a decir test. ¿Bien? Y si yo le pongo test component, así de esta manera, lo que va a hacer es crearme los archivos test-component. Ya me lo hace el cambio automáticamente. Entonces, utiliza el mismo nombre para los archivos de testing. Solamente le vas a poner spec al final. Clásico. ¿Bien? Clásico, clásico. Nadie con bajo. Después. Bien. No pongas, justamente, a los componentes directivas y servicios junto con su tipo. Ojo con esto. Entonces, por ejemplo, dice acá, ¿no? La presencia de un decorador de Angular como un componente directivo inyectable claramente va a indicar el tipo de una clase. Dice, dándole un sufijo de tipo al nombre de las clases es totalmente redundante. Ojito con esto. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, dice, se ve totalmente innecesario y un componente que se llame user list component no comunica más información útil que directamente user list. Ojo. O sea, que eso quiere decir, que no digo que está mal, me gusta, que si yo, por ejemplo, ¿no? Estoy acá. Me vengo un componente, como el que estábamos viendo hoy. Pumba, app, app component. Clásico. El app component, obviamente, es app component. Ahora dicen, no es app component, es directamente app. ¿Por qué? Porque ya tengo el componente. No es necesario. Y acá también, app.component. O sea, ¿para qué? Bueno, sí. Me vuelvo loco, pero sí. Ok. Nombre de los servicios. Tienen que describir lo que la clase hace. Lo que la clase hace. También el sufijo service no comunica nada más útil acerca del comportamiento de la clase o sus responsabilidades. Preferible nombres que especificen o comuniquen, ¿no? Específicamente el rol de la clase. Por ejemplo, una clase que hace peticiones de data del usuario del servidor podría llamarse user data client en vez de user service. Ok. O sea que ahora, en vez de ser el servicio del user, estamos hablando que es la data del cliente del usuario. Perdón. Data del usuario del cliente. ¿Bien? Porque eso es lo que contiene realmente. Es data del usuario por parte del cliente, más que el servicio del usuario. No tiene nada que ver el tipo de lo que se utiliza con lo que se utiliza. Eso es lo que se quiere decir. ¿Bien? Si llegas a toparte con problemas de naming, como por ejemplo dos lugares que se llaman iguales, diferenciar las clases que pueden ser con el mismo nombre, con diferentes tipos, o también considerar elegir nombres más detallados o específicos. En resumen, lo que yo siempre les digo y por qué me gusta también de esta manera. Yo quiero todo lo que tiene que ver con personajes. Yo hago espacio a espacio. Characters. Y automáticamente veo. ¿Qué tengo? Characters. Component. ¿Pero qué? TypeScript. HTML. CSS. Todo lo relacionado con characters. Ahora tengo characters model. Es el modelo del personaje. Ahora tengo characters service. Que eso tendría que cambiar. Ojito. Con ese servicio del personaje. Este es el único que me jode mucho. No les voy a decir que no. Porque rompe este esquema que vengo usando hace tanto tiempo y que me gusta a mí. A mí me gusta que sea character service. Porque sé que es justamente el servicio de qué? De la funcionalidad de personajes. De la misma manera que este es el modelo del personaje y el otro y el otro. Ese es el único que... Vamos a ver. Metele un sufijo en shimodule y pipe a las clases. Entonces dice, las clases de en shimodule tendrían que terminar con la palabra module. Porque un en shimodule es un construct primario de configuración. Y típicamente no tiene ningún tipo de comportamiento o responsabilidades que sean importantes. Es verdad. Es un contenedor. Realmente un módulo es solamente una caja. Donde tiramos todo lo que vamos a utilizar dentro de ahí. Los pipes tienen que terminar con la palabra pipe. Porque justamente el comportamiento de un pipe es intrínseco a él siendo un pipe. Un pipe transforma un valor único dentro de un template de Angular. Es verdad. Entonces si vos le pones pipe, justamente es lo que hace. Es importante que se llame pipe. Ok. Machean los nombres de los archivos con el identificador de transcript que tengan adentro. Un pipe es, por ejemplo, si yo les digo... Voy a mostrar un valor, ¿eh? Un number. Y yo ahora le pongo pipe, dólar. Entonces esto lo que hace es transformar esto a dólar. Que es currency. Entonces si yo tuviese el número 2, ahora es 2 dólar. Por ejemplo. Bien. Transforma el valor a algo u otra cosa. También se puede hacer con fechas, con tiempos, etc. Ahora dice. Entonces, macheamos los nombres con el identificador de Tyscript. Los nombres de los archivos generalmente se describen con contenidos en el código del archivo. Justamente. Donde, por ejemplo, un archivo que contiene una clase de Tyscript, generalmente su nombre va a reflejar el nombre de la clase. Por ejemplo. Un archivo que contiene la componente UserProfile va a tener user-profile.ts. Ok. No sé. Si el archivo contiene más de un nombre identificatorio, elige un nombre que describa un tema en común con el código que tiene adentro. Si el código en un archivo no hace fit, ¿bien? Con un tema en común o con una feature, entonces considera romper ese código diferentes archivos. No pongas cosas como Helpers.ts, Utils.ts o Common.ts. Eso es verdad. A mí lo que sí me gusta es tener una carpeta Utils. Que, por ejemplo, si la carpeta Utils está dentro de Characters, entonces son los Utils de Characters. Punto. Si ahora yo estoy parado acá, donde está el app, son las Utils de toda la aplicación. Punto. Y adentro cada Util con su propio nombre. Eso sí. Pero ahora, el nombre del componente que sea acá y no le pones .component y el HTML y todo eso, me supongo que, a ver, acá mismo, acá mismo lo está diciendo. Esto es user-profile.ts. Ok. Y si tiene un test, user-profile.ts. Ok. Y acá mismo lo dice. Si vos agarrás y tenés varios componentes con el mismo tipo, separalos por el type. Ok. Pero justamente, lo está diciendo. No le metas el sufijo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah. Ah. Ya te entendí, picaruelo. Lo que está diciendo, ahora lo entendí, ahora lo voy a explicar. Usa el mismo nombre del archivo para componentes de TypeScript, template y estilos. Entonces, lo que él le está diciendo es, yo tengo acá app.component.css. No. Esto es app.css. Esto es app.html. Esto es app.spec. Eso sí, me gusta. Esto sí. Esto sí. Pero no me gusta, porque es muy react eso, ¿no? Pero no me gusta realmente que me impacte con los modelos. Porque acá, estos son, a ver, por ejemplo, ellos dicen, ¿no? Estos son los modelos de tu personaje. Entonces, yo tengo status, el character y el empty character. Por ejemplo, yo tengo el modelo de mi personaje. Pero entonces, acá no tengo que ponerle character. Pero si no le pongo character, conflictea con esto ahora, ¿no? Entonces, ahí lo que dice es, ponelo, perdón, ¿eh? Dice, ponelo según el tipo de lo que tenga adentro el archivo. El problema de esto, esto tiene un modelo. Character se llama, no tiene otra cosa. Es un character. Entonces, ahora creo que van a poner un character model. Lo tengo que poner así. Entonces, ahora yo vengo acá y esto es character model. No sé. Hay cosas que sí, cosas que no. Vamos a ir viendo. Por ejemplo, ¿no? User profile HTML, user profile CSS, user profile TS. Bien. Si un componente tiene más de un estilo, ponen el mismo nombre con palabras adicionales que describan los estilos específicos. Por ejemplo, para user profile tengo más de un archivo. Es user profile settings, user profile subscription y así, porque son diferentes partes de user profile. Eso sí, está bien. No pasa nada. Estructura. Todo va a ir dentro de un directorio llamado source. Bien de React eso, ¿no? Pero, a ver, esto está toda la vida. Venís acá. Source. Está listo, todo perfecto. Código que no esté relacionado con la UI, como una configuración, bien, archivos de configuración, scripts y demás, tiene que estar fuera. En resumen, eso está bien. Todo esto son archivos de configuración. Todo. Todo esto son archivos de configuración del proyecto. Tiene razón. Listo. Esto mantiene el root de la aplicación consistente entre diferentes proyectos de Angular. Y crea una separación entre el código UI y el código en tu proyecto. Después, bootstrap your application in a file name main.ts, directly inside source. Eso quiere decir que yo voy a ir al source. Adentro tiene que ir un main.ts, que acá lo tenemos. Y esto es el bootstrap de la aplicación. Esto es el que dice, dale pa'lante. Esto es el que dice, dale pa'lante. Y carga la primer cosa en pantalla, que es el app component. ¿Está bien? Normal. Eso es normal. Ahora dice, la regla del alcance. Vamos. Acá está diciendo, agrupa archivos relacionados dentro del mismo directorio. En resumen, movie reel, show times, que es de movie reel, reserve tickets, que es de movie reel, etc. Characters. Yo tengo componentes. Addedit. List character. Este también. Character details, etc. No está mal. Pero a mí me gusta que diga componentes. Porque también lo hago esa diferenciación un poquitito, ¿no? Y ahí dice, no hagas, bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo. No crees subdirectorios basados en el tipo de código que viven esos directorios. Por ejemplo, no crees directorios como components, directive, services. No pongo tantos archivos dentro de un directorio que de luego se va a volver difícil de navegar o leer. Cuando el número de archivos se incremente, va a incrementar el directorio. Y ahí lo que tenés que hacer es dividirlo más subdirectorios. Un concepto por archivo. Eso sí. Por favor, metete en el single concept. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo el character list, hace solamente eso. Es la lista de personajes. En resumen, la unidad única de lógica. Que siempre les digo a ustedes, ¿viste? Si un archivo tiene más de un componente o directiva, entonces está mal. Ya está. A ver qué dice. Ah. Pero, dice, está bien si un archivo contiene más de un componente o directiva. Ahí no me gusta. Ahí no me gusta. Porque dice que están relacionadas de forma chiquitita y mantienen unida como un único concepto de singularidad. No me gusta. No me gusta tener un mismo archivo más de un componente. ¿Qué onda? ¿Qué onda esto? Esto no me gusta. Esto no me gusta. Porque acá lo que me estás diciendo es alto acoplamiento. Literalmente, alto acoplamiento. Crea un componente, un archivo que adentro tenga muchos componentes. Total, están todos unidos. No me gusta. No me gusta. ¿Y la reutilización? O sea, supuestamente, como yo les digo, ¿no? Este character title, yo lo tengo separadito, aparte. ¿Bien? Separadito. Esto sí serviría para casos donde esto es más chiquitito todavía. Y tuviese multipres ahí. Pero igualmente no me gusta. Es que es algo así, claro, con una especie de container. No una especie de container. Es como que yo te iba acá, ahora te meto acá abajo, acá, otro componente más. ¿Bien? Y están los dos en el mismo archivo. No me gusta. Claro, porque header, footed, no me gusta. No me gusta. Porque a la hora de buscar dónde está eso, yo hago así. Y yo digo, quiero los personajes. La lista de personajes. Listo, acá. Tuco. Y si yo hiciese así, ahora yo tendría que andar pensando por otra cosa. ¿Bien? Eso no me gusta. Para nada. No me gusta. Pero para nada. A ver. Bien. Componentes y directivas. Elegir los selectores de componentes. Nombre de las directivas y de los componentes. Ah, que hay listas por todos lados. Bueno, pero es la clásica esto, ¿no? Esta es la clásica. Esta de toda la vida. Esta de toda la vida. Los prefijos, por ejemplo, es esto. App, character. Por ejemplo. App, character. O le podés poner lo que vos quieras, ¿eh? Esto es app porque por defecto viene así. Pero a mí me gusta. A mí no me parece mal. La verdad. A mí me parece bien. Nunca utilizar ng porque es del CLI. Lo único. Selectores de directivas. La misma especificación que utilizas para tus componentes, dice. Ok. Cuando utilizas ahora una directiva de atributo, que es una directiva que se asocia a un componente en sí, pero como un atributo de entrada, utilizas camel case. Ok. Por ejemplo, así. No me parece mal. Agrupar las propiedades de Angular específicamente antes que los métodos. Clásico. 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 O sea, clásico. Esto es lo que yo siempre les digo. Si yo voy, por ejemplo, a mi servicio. ¿Yo qué tengo primero? Seteo las propiedades y luego los constructores y luego los métodos. Y si es método privado, primero los métodos privados y luego los métodos públicos. Porque los métodos públicos utilizan lo privado. Y acá, primero la definición de inputs, outputs. Luego definición de propiedades privadas. Luego definición de propiedades públicas. Y luego el constructor. Luego el constructor, cualquier método perteneciente a un componente o servicio, como puede ser la engine unity y demás. Y después, como les dije, propiedades privadas. Y luego métodos privados y luego métodos públicos. Ok. Componentes y directivas, más que nada en presentación. Que no tengan lógica. Perfecto. Eso es lo de siempre, que yo siempre les digo. La menor lógica posible. Por ejemplo, en este caso, con el single source of truth, hicimos que el componente no tenga lógica. Literalmente. Solamente se encarga de renderizar. ¿Dónde está la lógica? Dentro del servicio. Toda la lógica. ¿Sí? Bien. No metas mucha lógica en los templates. Exacto. Está bien que Angular te permite ir a un componente y meter lógica. Pero trata de que no. Por ejemplo, acá la lista. No, la lista no. Perdón. Vamos a esta. Acá yo estoy renderizando algo según si la lista está vacía o no tiene elementos. Bien. O sea, no tiene elementos. O que es nula la lista directamente. Hago una cosa. Si no hago otra. Ahora, eso está bien. Eso es selección de renderizado. ¿Qué es lo que tiene que hacer un componente? Bien. Así que sí. Utiliza protected en cosas que solamente se utilizan dentro del template de este componente en sí. Bien. Use protected on class members that are only used by a components template. Solamente se utilizan en el template, entonces metele protected, dice. Por ejemplo, este. Ok. Ok. Me gusta. Me gusta. Bien. Utilizar read only en propiedades que son inicializadas por Angular. Como por ejemplo lo que dijimos acá. Tenemos una clase que tiene propiedades de input y output. Eso es de Angular. Angular mete esos input y output. Metemos read only. ¿Sí? Después, para componentes y directivas que utilizan el decorador input o output. Acá le metemos el read only. Perfecto. ¿Preferir utilizar class y style antes que ng class, ng style, exacto? Exactamente. Esto es mucho más lindo. La verdad. Esto es mucho más lindo. Mucho más lindo. ¿Metemos la clase admin? Sí. Según si is admin. Ya está. ¿Metemos la clase dense? Sí. Siempre y cuando density sea high. Listo. Bien. Todo esto de ng class, ng if, ng for. Todo ese tipo de cosas se están yendo. Les aviso. Se están yendo. Para handlers, para handlers, handle click, que es de React, lo odio, no lo hagan. Pongan directamente nombre de la acción que se va a hacer. Bien. Utiliza, bueno, acá. Para eventos del teclado, directamente utiliza los modificadores de eventos de keys. No sé cómo se dice. Sí, de llaves. Con los nombres específicos. Key down punto control punto enter y llamas a algo. Key down punto control punto space y haces algo. Digo, esto está bueno porque hay veces, gente, que ustedes ponen que es una acción y hacen toda esta lógica dentro del componente. Después, manejo de eventos. Bien. Para manejar eventos que son especialmente largos o complejos, esto hace que sea impráctico a la hora de declarar un solo handler. Bien. Que es lo que está acá. Porque el handle key down, que es lo que yo les digo. En vez de tener key down punto control, hace key down y listo. Y adentro empieza la meter lógica. Bien. Se puede anidar, se puede ser un kill down, wey. Después, mantén los ciclos de vida simples. Engine init. Uno. Start logging. Run background task. Bien. No esto. Esto lo hace todo el mundo. Todo el mundo. Ejecutan la lógica. Cuando en verdad esa lógica es parte de un método. Esto es functional programming. Es parte de un método que contiene esa lógica. Bien. Start logging. Dentro de Start logging, ahí sí mete la lógica. ¿Sí? Utiliza las interfaces. Otra. Lo que yo les expliqué hoy. Si van a utilizar engine init, mete el implement zone init. ¿Va a andar igual? Sí. Pero el implement zone init se asegura de que lo que vos estás poniendo acá se cumpla. Y eso es más o menos. Ojo con esto. O sea, yo entiendo. Y con esto me voy. Yo entiendo esto. Entiendo por qué lo quieren hacer así. Por qué quieren sacarlo de component model, que esto, que lo otro. A mí toda la vida me gustó. Es más, en React yo lo utilizo con punto model, punto esto, punto el otro. El tema es que esto, entiendo que para la gente recién empieza, es una forma también de obligar al usuario a respetar cosas. ¿Bien? Hay mucha gente que se abusa de esto. Mucha gente que se abusa de esto. Pero a niveles astronómicos. Y dentro de components hay un millón. Lo entiendo. Entonces, para que no pase eso, mete el nombre realmente de lo que vos estás haciendo de esa funcionalidad, de lo que querés lograr. ¿Bien? Lo entiendo. ¿Vamos a hacer algo? Para el curso de Angular vamos a utilizar esta nueva nomenclatura a ver qué onda. Va. Vamos a ver. Cuando llegue el momento, lo haremos. Vamos, porque todavía es una propuesta, creo. Vamos a ver. Es más, dame un segundito. Mirá. Si yo me voy todavía, bien, a lo de Angular, acá, fíjense que si yo voy a la parte de donde está, está el one on one, no sé qué cosa, lo hemos visto recién. Convenciones, utilizar punto component. Así que esperemos. Esperemos a que esto salga y ahí lo incluyo. ¿Sí? Y gente, hemos terminado por ahí. ¡Nos vimos! ¡Gracias! ¡Gracias!